Tengo la esperanza De conquistarte otra vez Un buen amigo me ha dicho que Has preguntado por mí, lo sé Dicen que el amor espera en el mismo sitio Ahí te espero para volver Cuánto cariño quedó entre tú y yo Ay, cómo extraño tu voz Ven para darme un aliento de amor Ven para darte Yo soy el primero que conoció Tus primeros besos, tu corazón Yo soy el que te ama, entiéndelo Regresa por favor Y sigo con la esperanza De conquistarte otra vez Aquellas noches sobre tu piel Aquellos besos que te robé Dicen que el amor espera en el mismo sitio Ahí te espero para volver Cuánto cariño quedó entre tú y yo Ay, cómo extraño tu voz Algo más extraño Ven para darme un aliento de amor Ven para darte Ven para dártelo Yo soy el primero que conoció Tus primeros besos, tu corazón Yo soy el que te ama, entiéndelo Regresa por favor Regresa por favor Yo soy el primero que conoció Yo soy el primero que conoció Tus primeros besos, tu corazón Tus primeros besos, tu corazón Yo soy el que te ama, entiéndelo Yo soy el que te ama, entiéndelo Regresa por favor Regresa por favor Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez Así tal vez Salga un poco de ti Solo crees Nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez, que salgan mis lágrimas Así tal vez, salga un poco de ti Solo crees Solo crees Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar No, 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 no No, 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 no Ven No te vayas ahora Que la vida es tan corta Y tan triste sin ti Hoy Que hay color en mi mundo Y un amor tan profundo No te vayas de mi Por eso Déjame vivir así Contigo mira que así estoy feliz Cariño Déjame vivir así Es lo único que pido Déjame vivir así Cariño Mira que así estoy feliz Contigo Déjame vivir así No te vayas cariño Ven No te vayas ahora Que la vida es tan corta Que la vida es tan corta Y tan triste sin ti Soy Como un niño perdido Como un rey sin castillo No te vayas de mi No te vayas cariño No te vayas cariño No te vayas cariño Mira que así Mira que así estoy feliz Mira que así estoy feliz Déjame vivir así Es lo único que pido Déjame vivir así Cariño Mira que así estoy feliz Contigo Déjame vivir así No te vayas cariño No te vayas cariño Ha pasado tanto tiempo Y mi pensamiento sigue anclado en ti Soy un barco naufragando Que no encuentra un sitio para donde ir ¿Cómo desprender tus besos Si los llevo dentro, tan dentro de mí? ¿Cuánto rogaría el viento Para que me diga qué rumbo seguir? ¿Cuánto rezaría el cielo Para que me lleve muy juntito a ti? Dios Escucha mis plegarias Dile a mi bien amada Que vuelva junto a mí Dios Dime dónde buscarla Ayúdame a encontrarla Para sobrevivir Si algún día aparecieras La fe que he perdido Volvería a mí ¿Cuánto cantaría el viento Para agradecerle De que estés aquí? ¿Cuánto rezaría el cielo Por tenerte cerca? Por tenerte cerca Muy juntito a mí Dios Escucha mis plegarias Dile a mi bien amada Que vuelva Que vuelva junto a mí Dios Dime dónde buscarla Ayúdame a encontrarla Para sobrevivir Tú Sin ningún dolor Me dices que hoy Tienes que partir Yo Yo Que te di mi amor Y mi corazón No podré Vivir Y no puedo No puedo No puedo Vivir Sin tu amor No Nunca imaginé Que tendría Que tendría fin Estás llorando Estás llorando Mi alma Está muriendo Mi amor Las cosas Que yo más Quería Ya no tienen sentido Me falta Tu amor Me falta Tu amor Y me mata Me mata Me mata Me mata El dolor El dolor Está llorando Mi alma Mi alma Mi alma Está muriendo Está muriendo Mi amor Estás llorando Las cosas Las cosas Que yo más Quería Ya no tienen sentido Me falta Me falta Tu amor Me falta Tu amor Tu amor Tu amor En el barrio hay una morena sabrosona Vino de Reynosa con el fin de trabajar Puso su negocio, vende pollo gringo Se lo trae su brother de Macalén para acá En el barrio ya no se come carne de marrano Ni tacos de suadero, solo pollo americano No es por malinchista, es la situación Será que la norteñita siempre pone su pilón Por eso la raza se come su pollito Es que la norteña tiene corazón Si pides pierna y muslo, la pechuga es de pilón Pilón, pilón, para todos hay pilón Dice la norteña, tenga don Simón Cinco rabadillas y el pescuezo de pilón En el barrio ya no se come carne de marrano Ni tacos de suadero, solo pollo americano No es por malinchista, es la situación Será que la norteñita siempre pone su pilón Por eso la raza se come su pollito Es que la norteña, dice la norteña Si pides pierna y muslo, la pechuga es de pilón Pilón, pilón, para todos hay pilón Dice la norteña, tenga don Simón Cinco rabadillas y el pescuezo de pilón Pilón, pilón, para todos hay pilón Dice la norteña, tenga don Simón Cinco rabadillas y el pescuezo de pilón Pilón, pilón, pilón Pilón, pilón, para todos hay pilón Recuerdo aquella vez, cuando te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo Ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos, de tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas, nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas, nada más te doy Como no tengo fortuna Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Alma para conquistarte Corazón para quererte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Corazón para quererte Una canción quise hacer para que el mundo pueda ver Lo que fue nuestro amor Y aunque tú ya no estás aquí No me da pena el decir La hice para ti Ven y canta esta melodía Es mi canción de amor Cántala de noche y día Es mi canción de amor Si hoy tu vida está vacía Si tienes un dolor Abre tu voz Tu corazón Es mi canción de amor Una canción quise hacer Para que el mundo pueda ver Lo que fue nuestro amor Y aunque tú ya no estás aquí No me da pena el decir La hice para ti Ven y canta esta melodía Es mi canción de amor Cántala de noche y día Es mi canción de amor Si hoy tu vida está vacía Si tienes un dolor Si tienes un dolor Es mi canción de amor 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 Me cansé de rogarme, con el llanto en los ojos alcé mi copa Brindé por ella, no podía despreciarme Era el último brindis, de un bohemio, por una reina Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza, cayó mi copa Sin darme cuenta, ella quiso quedarte, cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito, que aquella noche, perdiera su amor Gracias por ver el video Tengo en la playa mi barquita de madera Con la que pienso recorrer el ancho mar Tengo en la playa mi barquita de madera Con la que pienso recorrer el ancho mar Una casita de bambús en la ribera Un par de tules y mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo con mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo es por la marea del mar Música Tengo en la playa mi barquita de madera Son mis amigas las gaviotas del palmar Es mi delirio el amor de esa morena Que tiene el ritmo de mi barca al navegar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo con mi caña de pescar En mi barquita como subo y como bajo Boca arriba y boca abajo es por la marea del mar Música Baja arriba y boca abajo es por la marea del mar Marquita arriba y boca abajo es cerca Tengo en la playa de madera Voy a relatar la historia del pollo enamorado Tipo conocido en toda la región, el más soñado Era como estrella de televisión, el chico lindo del condado Todo un caballero, un guapo era el señor, galán dorado Pero esta vez se enamoró y se ha quedado sin respuesta Y es que esta vez se equivocó, falló el amor, siente morir de tristeza Será que el pollo tiene roto el corazón Será que no hubo suerte ahora en el amor Será que ella tiene dueño y así es la vida Será que no encontró la forma de tocar su piel Será que el cielo no le concedió su amor Se le fue de las manos y nunca volvió Voy a relatar la historia del pollo enamorado Tipo conocido en toda la región, el más soñado Era como estrella de televisión, el chico lindo del condado Todo un caballero guapo era el señor, galán dorado Pero esta vez se enamoró y se ha quedado sin respuesta Y es que esta vez se equivocó, falló el amor, siente morir de tristeza Será que el pollo tiene roto el corazón Será que no hubo suerte ahora en el amor Será que ella tiene dueño y así es la vida Será que no encontró la forma de tocar su piel Será que el cielo no le concedió su amor Su amor se le fue de las manos y nunca volvió Será que ella tiene dueño y así es la vida Será Su amor se le fue de las manos y nunca volvió Tengo en el cielo un lindo sol Pero sin ti no quiere alumbrar Y aquí en mis manos hay un gorrión Pero sin ti no quiere volar Yo tengo un bote en el ancho mar Pero sin ti no va a navegar Y aquí en mi pecho hay un corazón Pero sin ti ya no quiere amar ¿Por qué no vienes a mi triste vida? ¿Por qué no llenas mis noches, mis días de felicidad? ¿Por qué no vienes a mi triste vida? Estoy seguro que podré quererte por la eternidad Si tú quisieras Todo cambiaría Con tu cariño acabaría esta soledad Mi triste vida, mi triste vida El sol no quiere alumbrar Mi triste vida, mi triste vida El gorrión no va a volar Mi triste vida, mi triste vida ¿Con quién voy a navegar? Mi triste vida, mi triste vida Ya no tengo a quién amar ¿Por qué no vienes a mi triste vida? ¿Por qué no llenas mis noches, mis días de felicidad? ¿Por qué no vienes a mi triste vida? Estoy seguro que podré quererte por la eternidad ¿Por qué no vienes a mi triste vida? ¿Por qué no llenas mis noches, mis días de felicidad? Si tú quisieras Todo cambiaría Con tu cariño acabaría esta soledad 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 Tú sabes, amor Que eres en mi vida La única persona Déjame decirte Que el lugar que tienes Nadie lo ha ocupado No quiero decirte Que siempre seré Una blanca paloma Solamente soy Un hombre que quiere un lugar a tu lado Solamente soy Un hombre que quiere un lugar a tu lado Yo sé que me quieres como yo te quiero Y no puedes negarlo Si estuvieras harta Desde hace algún tiempo Te hubieras marchado Pero el corazón Sintiendo el dolor De haberte perdido Y una vez más Solo una vez más Perdón yo te pido Y una vez más Solo una vez más Perdón yo te pido Perdóname otra vez Perdóname otra vez No va a pasarte nada Perdóname otra vez No seas tan delicada Perdóname otra vez No va a pasarte nada Perdóname otra vez No seas tan delicada Perdóname otra vez Perdóname otra vez Si yo fuera un tonto que nunca cumpliera lo que he prometido Ya estuviera harta desde hace algún tiempo me hubieras dejado Pero el corazón sintiendo el dolor de haberte perdido Y una vez más, solo una vez más perdón yo te pido Y una vez más, solo una vez más perdón yo te pido Perdóname otra vez, no va a pasarte nada Perdóname otra vez, no seas tan delicada Perdóname otra vez, no va a pasarte nada Perdóname otra vez, no seas tan delicada Perdóname otra vez, no seas tan delicada Perdóname otra vez, no seas tan delicada ¿Dónde se aturaga? Si tú estás al corazón? Perdóname otra vez, no seas tan delicada Perdóname otra vez, assumptiontal Perdóname otra vez,�를 levantarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!